Música 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 Yo he protestado, yo he estado ahí y no hay por qué lastimar al comerciante al visitante, al que vive aquí no hay manera, igual la catedral es un poco el respeto, mira respeta lo tuyo para que lo que uno suda, uno lo duele ¿verdad? y es un poco triste que pase de esta manera he protestado he hecho carteles, he estado frente a vallas, he estado mano a mano con policía he hablado con ellos, le hemos dado de comida al igual que hemos entrado gente aquí escapando a los gases lacrimógenos así que hay maneras de protestar, siempre las hay y no hay por qué herir al otro Yo creo que esto es un malestar social demasiado grande que no se puede tapar con parcho y y en cuanto a lo que es pues tenemos que aprender que esto es patrimonio del pueblo el viejo San Juan es un patrimonio de todos y no solo en el país y hay que conservarlo y cuidarlo y hay que protestar si hay que protestar este yo creo que la mayoría hay mucha gente que yo conozco que está a favor de la protesta pero pues hay que también este ver que todo esto son gastos innecesarios que no se puede